Hola amigos de la marimba de Chonta, hoy les voy a explicar cómo podemos incrementar una tabla más en nuestro teclado. Hemos estado trabajando hasta ahora con 7 tablas. Es importante tener en cuenta que la primera tabla es la tabla OI, que tiene tanto la O como la I. Luego tenemos una tabla vacía, luego tenemos I, O, I, O, I. Si uno quisiera memorizar este tipo de marcación sería OI, espacio, I, O, I, OI. OI, espacio, I, O, I, OI. Una vez que hemos marcado esta tabla, entonces a partir de aquí se empiezan a repetir las tablas que ya hemos marcado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta OI, o este OI que está aquí, la vamos a repetir a partir de la octava tabla. Voy a marcarla entonces aquí. Y si quisiera marcar esta, bueno, como vemos aquí, esta no tiene marca. La siguiente tabla sería una I y así sucesivamente. Eso nos permite hacia adelante marcar las tablas que luego utilizaremos para la requinta. Pero en este video te voy a explicar cómo podemos utilizar los bordones que usan el 8. Es decir, que trabajan con la tabla hoy en los dos, golpeándolos en simultáneo. Hasta ahora hemos trabajado solamente bordones en los cuales se golpea una tabla a la vez. Así que vamos a mirar algunas bordones que trabajan tablas con golpes en simultáneo. ¿Cómo lo logramos? Siguiendo el mismo patrón. Vamos a escuchar la base rítmica y recordemos la onomatopeya. De, le, duro. De, le, duro. El principio es el mismo. Si voy a golpear una tabla O, ¿cierto? Con la onomatopeya de, le, duro. De, le, duro. Y quiero acompañar, es decir, golpear otra tabla en simultánea con ella, pues debo escoger otra tabla O que esté muy cerca. En este caso puede ser esta. Escuchemos la base rítmica. De, le, duro. De, le, duro. La voy a acompañar. De, le, duro. De igual forma, podemos hacer con la tabla I. Primero la onomatopeya. Escuchemos la base rítmica. De, le, duro. De, le, duro. Y si quiero acompañarla, lo hago con la otra I. De, le, duro. Ahora veamos cómo suena utilizando las O y las I. Primero voy a hacer de, le, duro en la O, con acompañamiento de la otra O. Luego de, le, duro en la I, con acompañamiento de la otra I. Veamos cómo suena. De, le, duro. De, le, duro. Al igual que en los bordones anteriores, puedo hacer movimientos entre las tablas. Por ejemplo, puedo hacer de, le, aquí, y duro en las otras I. O lo puedo hacer con las O. Puedo hacer de, le, duro en estas dos O. Y, perdón, de, le en estas dos O. Y duro en estas dos O. Veamos cómo sería esto. De, le, duro. Repito. Y luego vamos a usarlas I también. Ahora voy a poner un poco más de movimiento. Voy a hacer de, le, duro. Y después voy a utilizar de, le, duro. Fíjense que siempre la tabla I está acompañada por la otra I. Y la tabla O está acompañada por esta O. O si golpeo esta, está acompañada por este O. Vamos a hacerlo con la base rítmica. Muy bien. Y para finalizar voy a enseñarte cómo podemos utilizar el 8. Entonces, como veamos ahora, inicialmente vamos a utilizarla como si fuera O. Entonces podemos golpear estas dos tablas en simultáneo. De, le, y luego me voy a pasar aquí para hacer duro, estando en la O. Y luego voy a hacer de, le, duro en estas dos I. Vamos a ver cómo se puede hacer. Escuchemos la base rítmica. De, le, duro. Otra vez. Y ahora la continuación, que son las I. Ahora voy a hacer ambas bases, entonces. Escuchemos la base rítmica. De, le, duro. De. Voy a hacer una pequeña modificación. Bien. Y a partir de ahí puedo hacer otras modificaciones un poco más osadas. Por ejemplo, podría subir haciendo de, le, duro y regresarme de, le, duro. Vamos a ver cómo sale esto. Escuchemos la base. Y voy a alternar este movimiento con un golpe de octavas. Veamos cómo suena. Otras variaciones. De, le, duro, de, le, duro, de. Como siempre, el curulao o el bambuco viejo, que son este tipo de bordones, pueden tener innumerables cantidades de variaciones. Te invitamos a que pruebes muchas de ellas y que puedas explorar tu marimba y construir tus propios bordones. Como siempre, si tienes alguna inquietud, no olvides escribir a método o i o arroba gmail punto com o a de madera arte y espíritu para responder tus preguntas. Te esperamos en un próximo video. Te esperamos en un próximo video.